Bueno, estamos con Íñigo Palma, jefe de cocina del restaurante del Hotel Astoria 7 y queremos agradecerle que dedique un tiempo a Paladere siglo XXI para contarnos qué es lo que está haciendo. Y la primera pregunta es, casi obvia, ¿qué le lleva a una persona joven y en su sano juicio a dedicarse al mundo de la cocina? Bueno, yo creo que es una profesión que tienes que tener mucha vocación. Y sinceramente a mí me llevó el que me gustaba y me gustaba y nunca he tenido en mente como otra gente. Igual lo típico cuando eres un chaval veterinario, astronauta, a mí lo único que me gustaba era la cocina y tampoco lo he tenido que pensar mucho, lo veía el camino muy claro, la verdad. Ya que lo de futbolista no salió, bueno, tuvimos que pasar al plan, no sé si B o el A, pero ahí estaban. Cuando entré en el mundo de la cocina, ¿cuáles eran las metas o los objetivos o cuál es su proyecto de cocina que tiene en mente? A ver, más o menos dos preguntas. La primera, cuando entré en casa no les hacía mucha ilusión. No hemos tenido restaurantes antes, pero sabían y saben que es una profesión muy dura. Y siempre me lo hacían pensar dos veces, piénsatelo muy bien, es muy duro. Entonces, ya cuando les repetía y les reiteraba qué es lo que quería hacer, me dijeron, bueno, pues si te vas a dedicar a esto, hazlo bien. O sea, no seas uno más. A día de hoy soy uno más, pero sinceramente muy orgulloso de lo que hago. Entonces, cuando entré en la escuela de cocina, vamos a decir que no daba un balón por perdido. O sea, todo lo que caía de conocimientos lo intentaba absorber. Entonces, afortunadamente tuve muy buenos profesores en la escuela de cocina. La verdad que les estoy muy agradecidos, porque aparte de lo que me enseñaron, eran personas que te contagiaban esa ilusión y ese saber hacer y esa buena intención de seguir aprendiendo. Entonces, aparte de los conocimientos que ellos me enseñaron, me enseñaron eso, ¿no? A ponerle ganas a la profesión. Y nada, sin más, era entrar en la escuela de cocina y saber que tienes que luchar por ello, ¿no? Ahora que está como jefe de cocina en un hotel, ¿cómo acaba como jefe de cocina en este hotel, en la Astoria 7? Pues un poco de rebote. Un poco de rebote. Yo no me planteaba nunca estar en un hotel. Igual también por... No sé. Igual desconocía lo que era estar dentro de un hotel. Siempre te pones a pensar que el hotel es un tipo de cocina que está un poco de lado. Que igual tiran de precocinados, de congelados, de... Bueno, pues yo no le daba mucho valor a la gastronomía dentro de un hotel. Me cayó por rebote, gracias pues a un amiguete, a Fuego Negro. Bueno, me comentó que estaban buscando y... Y bueno, me llamaron y... Y bueno, les comenté eso un poquito, ¿no? Que yo no conocía el hotel, el mundo del hotel. Y me lo pusieron muy fácil porque... Porque en la empresa me dijeron, mira, te vamos a dar la confianza. Tú puedes comprar, vender, hacer y deshacer. En menús, en compras, en platos. Entonces, al final era un proyecto ambicioso para mí. Que te den esa libertad, pues me lo propuse y dije, joder, pues igual puedo hacer lo que yo quiera, ¿no? Y efectivamente, o sea, nunca me han puesto ningún pero en ningún plato, en ningún menú. Incluso en la organización de mi equipo. Creo que ahora a día de hoy tenemos un equipo profesional. Se puede decir que ya consolidado, ya llevamos tiempo juntos. Hay una gran confianza entre nosotros. Y al final, el mismo equipo, venimos de... Bueno, o ellos sobre todo, vienen de casas importantes. Y también les gusta trabajar con buen producto y de una manera profesional, ¿no? Que llevan unas buenas técnicas, una buena organización de trabajo. Y gracias a ellos, pues podemos tener la cabeza alta, ¿no? Hace años, por lo que acabas de comentar, sí que es verdad que en los hoteles, por ejemplo, en los grandes hoteles, se servía aquello que se llamaba la cocina internacional. Que daba igual que estuvieses en Shanghái que en Londres o en Nueva York. Comías igual en todos los sitios que eran casi como cadenas de hamburgueserías. ¿Cuál crees que ha sido el cambio más significativo que se ha producido en la cocina de los restaurantes y que tú estás intentando implementar aquí, en tu restaurante? El cambio, sinceramente no sé cuál ha sido, pero sí que ha habido un cambio en las ciudades grandes de hacer fichajes galácticos, por decir así. Te vas a Madrid o a Barcelona y te das cuenta que hay hoteles que han pensado en darle esa vuelta a lo que es el restaurante dentro del hotel y hay nombres muy sonados de dos, tres estrés Michelin que han fichado como estrellas para darle un valor añadido a su hotel. Y entonces, el cambio no sé exactamente qué es lo que les ha llevado a ello, pero sí que yo creo que está cambiando un poco la forma de pensar que en los hoteles no se come tan así. Y aquí nuestra labor es dar cuenta de ello. Quiero hablar un poco de ti ahora mismo, que me vas a permitir que te tuté. ¿Cómo llevas la vanidad ante los elogios evidentes que están apareciendo sobre tu trabajo aquí en el restaurante? ¿Es difícil o es complicado gestionar la vanidad y llegado el caso, la soberbia profesional? Es que... Yo es que me lo tomo de otra manera. ¿Cómo te lo tomas? Yo al final me lo tomo que yo cada plato que saco y cuando viene algún chico de prácticas o... Yo siempre les digo que cada plato que se saque tiene que pensar que se lo está dando a sus padres, a su novia, a él mismo y si tiras por ahí vas por el buen camino. Al final si trabajas de una manera humilde, yo creo que no hay que buscar nada. Está claro que si alguien te da la noraguna por tu trabajo, joder, pues encantado. O sea, es que a nadie le amargó el dulce. Yo encantado que me digan, joder, qué bien hemos comido. Pero es que no podemos tener... No sé, a mí lo de la vanidad prefiero usar humildad. Es que curiosamente todos los cocineros cuando hablan de su trabajo hablan justamente de la humildad. Pero lo que se puede apreciar en muchos de ellos, ya no solamente en los grandes, sino incluso en los medianos, es una sensación como de soberbia profesional, de como queremos además ahora todos ser artistas, mira lo que soy capaz de hacer. Y lo hacen casi donde lo más importante no es el consumidor, el cliente, sino que lo importante es los cocineros. ¿Cuál es la función de un cocinero? ¿Estar por encima del cliente o hacer feliz al cliente? Eso es. Al final tú estás dando un servicio y... Y tienes que pensar que la gente paga por ello y que se tiene que ir contenta con lo que ha pagado. Entonces hay un eslogan de una multinacional que... No recuerdo muy bien el eslogan, ¿no? Pero no quieren que vayas a comer, sino que repitas. Sí. Entonces no sé exactamente cuáles son las palabras textuales, pero yo eso es lo que intento aquí. Y al final cuando me doy cuenta que un poco voy ojeando, porque al comedor no es algo, pero sí que me gusta ver un poco el... Pues, no sé, ver un poco la clientela, si repite, si no repite, si alguien ha puesto una cara rara, pues ver un poco qué es lo que ha pasado. Y sinceramente a mí me hace ilusión que la gente repita. Si repites por algo, ¿no? Entonces... No sé, ahora ya sí me sé por dónde te estaba yendo la respuesta, pero... No sé, yo... A mí que la gente repita es lo... ¿Qué es lo más importante que debe tener un plato? Lo más importante... Sabor. Sabor. Si yo te pongo... No sé... Un pimiento que no salga a pimiento, ¿para qué te doy un pimiento? ¿No? Bueno, porque estás haciendo una deconstrucción del pimiento... Sí, pero si no salga a pimiento... Que la has deconstruido tanto que es que... Pero eso se ha llegado un poco a la cocina, ¿no? ¿Dirías tú que, por ejemplo, estás, digamos, dentro de una corriente de cocina... ¿Cómo te la definiría yo? Neotradicional, en el sentido de que, frente quizás a unos excesos de hace unos años... De deconstrucciones, espumas, aires, etcétera... Sí. Ahora se tiene que volver un poco a lo que es el oficio de cocinero que... Sí. Parece que se había perdido... Hombre, cada tipo de cocina tiene su momento, su lugar... Y todas son... Todas son bienvenidas. Yo sé que si voy a un restaurante que... Pues que hace un poco de cocina... Más, no sé... O más... Tanto bien tradicional o bien supermoderna... Tengo que saber valorarlo que estoy comiendo de una manera tradicional... Y que estoy comiendo de una manera, pues, más moderna o más al día. Entonces no hay que despreciar ninguna de las dos... O no, no ninguna de las dos... Ninguna de las miles tipos de cocina que hay, ¿no? Pero creo que cada una tiene su momento, tiene su hueco... Y sí que es verdad que creo que... Que de aquí en adelante habrá restaurantes en los que pongan un buen flan con copa de la casa... La tradicional... Y diremos... Joder... Qué bueno... ¿Cuántos años hace que no me como? Un buen flan... Un buen flan... No que tiremos del de abrir la tapa a tirar... Pero un buen flan... Una buena nata de calidad bien montada... Es que son cosas básicas... O unos buenos morros... O... Es que qué te voy a decir esto... Incluso unas patatas fritas... O una salsa bearnesa... O sea... Son cosas súper tradicionales... Que bien hechas... Yo creo que... Que no le quita... No le quita... Calidad... O sea... No le quita calidad respecto a otro tipo de cocina...